en un momento te dejo aquí a la gente de talento urbano unos muchachos que están metiendo manos, manoplas y manoplas como es? ya lo saben maestro los muchachones en el bron allá en la 180 part avenue esos tienen bebidas que están es verdad? están tirando? no relaj están tirando? y que beben? que es lo que están bebiendo? hasta que les remade beben ellos te dan su club, su cosa la música que te mueve como latina la música que te mueve junto al área que te identifica como latino o latina aquí en esta región ya lo sabes si señor estamos en compañía de los muchachos de talento urbano un movimiento que se ha desatado aquí en el área de Persilvania el cual lleva como lleva a los muchachos a que se les dé a conocer y vamos para encima aquí tenemos parte de lo que es talento urbano talento urbano la gente de talento urbano metiendo manopla y manoplazo aquí en prendelarradio.net y en área 484 eso es así entonces de esa camada aquí tenemos al gran homie al gran homie y tenemos también a Jolly's dos muchachos pertenecientes al grupo de ahí y Jowa también y Jowa está por aquí está metiendo manos como es esos muchachos pertenecen al grupo de talento urbano ya que vemos en una entrevista con ellos para que no diga que esta pasando en el ambiente en el ambiente y que es lo que hay que es lo que hay digame gracias a ustedes por tenernos aquí esta oportunidad repite lo que tu dijiste que no te escucho nadie nadie me escuchó ahora sí te vas a escuchar como estamos mi gente todos estamos bien vamos a dar gracias a Dios y al hombre por tenernos aquí a ustedes Y Yolex, el jefe de la melodía, el gran homie, Yohua, detrás de la cámara. Y el talento urbano, papi, estamos aquí activados y estamos sonando, gracias a Dios, en Parlesitos ahora. ¿Cómo nace talento urbano? ¿Cómo nace ese concepto? Bueno, eso empezó como dos años atrás, junto con Yohua. Empezó como una página, una página de web para descargar música nueva y enterarse de lo que es la música urbana. Y desde ahí pues crecimos y lo convertimos en un grupo y gracias a Dios he pasado muchas cosas y llegamos a un nivel bastante avanzado. Ajá, exactamente. Y ojalá con esa misma visión, pues estamos tratando de avanzar, de seguir avanzando. Qué bien. ¿Ustedes son mudos o vamos a preguntar? Jajajaja. ¿Los mudos también? ¿Los damos así? ¿En caso de que sean mudos? No, estamos estudiando la biografía. Ah, también estudiando la biografía. No, pero hay que saber mucho de la biografía. Ellos están ahí. Ellos que digan lo que son. Sí, pero vamos. Vamos a lo artístico a lo que es. Vamos a empezar con Yohua. Vamos a empezar con Yohua. Ahora, pero las personas que tú estás escuchando ahora mismo, ¿en qué página lo pueden seguir? Las personas que no están escuchando ahora, ¿en qué página pueden seguirlo a ustedes? El talento urbano.com. talento urbano.com. ¿Ahí ustedes se mueven? Ahí tenemos toda la música y todos los álbumes. Ok. ¿Cómo ustedes escriben sus propias canciones? ¿O tienen gente que lo vaquea con eso? Nosotros escribimos nuestra música. A veces nos ayudamos la música a escribir. Ajá. También hacemos vistas y producimos. Ah, ok. Y entonces, ¿cuántas canciones más o menos han podido hacer o han grabado? ¿Tienen una producción ya lista? Sí. ¿Tienen una producción? Sí. ¿Cuántos temas? Tenemos más de 30 temas. ¿Cómo? ¿La primera producción? ¿Una producción? ¿En la producción que tienen ahora? ¿Qué están sacando? Sí. O el talento urbano. Tenemos 10 canciones. ¿10 canciones? Ok. ¿Ya está en la calle o todavía lo están preparando, lo están compilando? Está en la página del talento urbano.com. Ok. Y pronto estará ya en la radio, en la calle, dando el CD, dando ruedas. Sí. Ok. Qué bien. ¿Para descargar la melodía, muchachones? Entonces, ¿qué es eso? Ajá. Dale. No, le quería preguntar a Omi. Estoy viendo su material aquí. Tiene un repertorio bueno, variado. Siete temas en esta producción. Y Omi, ¿de dónde nace ese deseo por la música en ti? Bueno, estando en Puerto Rico, alrededor de tanta música urbana, pues siempre me he inspirado, siempre me ha gustado. Y siempre pensé que yo tenía la habilidad para hacerlo. Un día lo intenté y me encantó. Y desde ahí, pues no he parado. Y no voy a parar. Y estos temas de esta producción, sacrificio y decisión. Dedicación. Y dedicación, perdón. Tiene un contenido de siete temas. Estos siete temas, ¿son de tu auditoría? ¿Son tuyos propios? De su auditoría no, porque él no es auditor. Él es escritor de su autoría. Son suyos. Son suyos. ¿Son suyos? Todos los temas, todo lo que yo canto ahí fue escrito por mí y los que participaron también en el mixte también fueron escritos por ellos mismos. Casi todas las pistas las hice yo, yo le he hecho DJ Hydro y la masterización también por DJ Hydro. Ah, ¿ustedes le meten a todo? Sí. Ustedes tienen un grupito que es todo. O sea, por eso que se llama el talento urbano. Porque cada cual hace lo suyo. También tiene los sueños. Yo, al darte la cámara. No, yo veo que el talento del hombre aquí... Sí, grabar. Grabar, hacer los sonidos. Hacer los, las, 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 las... Las redes, ¿verdad? El diseño. Las redes. Qué bien. No, no. Eso es importante. ¿Cómo ustedes se sienten después de haber trabajado sus proyectos individuales? ¿Cómo se sienten de juntarse y lograr juntar sus talentos para poder avanzar? ¿Cómo, cómo sienten eso? ¿Qué creen? ¿Creen que así es mejor? ¿O creen que cuando estaban cada cual por su lado o en el futuro podrían hacer algo como estaban antes de juntarse? Bueno, yo pienso que teniendo este grupo nos ha ayudado, o sea, nosotros mismos echar para adelante motivación. Como un día él me puede enseñar un tema que me gustó, me motiva a mí, yo lo ayudo o me invento mi propio, mi propio proyecto, lo que sea, pero yo, yo pienso que teniendo este grupo ha sido la mejor idea para nosotros mismos y nos ha ayudado, pero algo increíblemente y cada vez que, que algo fracasa, algo mejor viene y yo creo que con lo que están, con lo que están en estos momentos, pues, se lo merecen y, 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 y creo que vamos a llegar luego. Nada, eso es lo que quiere decir que los muchachos, ellos entienden que en la unión está la puerta. Sí, se han, se han unido como plataforma para, para sacar un producto mejor acabado, de más calidad y darle al público lo que realmente el público se merece. Eh, Jolly, entonces, en lo que a ti se refiere, tu producción, eh, tus temas son inéditos, tienes colaboración con alguien o cómo viene eso? Bueno, yo mismo escribo mi, mi propia música, a veces Omi me ayuda, me ayuda Omi, y, entonces, yo lo llamé creación musical porque a mí me gusta ser creativo y hacer más melodías en la música, poner, hacer dos pistas y poniendo dembow diferentes, diferentes creaciones. O sea, eh, eh, tú haces fusiones. Sí. Ok, te gusta fusionar música. Claro. Eso es importante, eso es lo que está, realmente, ahora mismo está vendiendo en el mercado, la fusión, el hecho de mezclar el hip hop con, con otros, con otros ritmos urbanos, la samba con, innumerables, la gente, los artistas están mezclando ahora mismo música africana con, con música regional mexicana, una cosa rarísima, y salen ritmos de ahí extraordinarios. Pero hay negocios. Pero, exactamente, que es lo importante. Es como, una canción que hice ahí, que se llama Imagínate tú y yo, en esa es como un estilo reggae y cogeron, que es junto, que es diferente, un estilo diferente. Reggae o reggaetón. Sí. Oh, qué bien. Ustedes son de Puerto Rico. Sí. ¿De qué sitio allá? Usted. Yo soy de Villalba, Puerto Rico. Oh, Villalba. Sí. Oh, Villalba. Me dicen que es lindo Villalba. Sí. Al lado de Ponce. Al lado de Ponce, sí. Sí, yo soy de Ponce. Oh, usted es de Ponce. Ah, pues son vecinos. Sí. Y, 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 yo, yo. Catanho. ¿Eh? Catanho. 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 Este parece dominicano. Mucho decir, parece dominicano. Sí, parece dominicano. Parega, como platanero. Sí, parece como platanero. Y trabajo con dominicano, que tengo la centro. Un boricua platanano. Sí, un boricua platanano. Másicamente, sí. Un boricua tigre. Entonces lo de ustedes mayormente es reggaetón. Sí. también me gusta música urbana, hacer música urbana como mambo, salsa, bachata, mezclado con reggaeton dice en el chat DJ Hidro, DJ Hidro dice saludos mi gente, saludos para todos también Chalas Auro Park nos dice que saludos para Eligio Cava de parte de Chalas Auro Park, eso es Chalas, mi hermano Chalas de Chalas Auro Park está saludando a Eligio, saludos para él, saludos para Eligio mira pero ahí en el chat, ¿quién es esa? Rosy, Rosy, está preguntando que el estatus de los muchachos ¿el estatus marital? si, que si son sinteros que están mujeres, yo no entiendo, porque ellos están en el mundo y ellos están en otra cosa si, no tenemos cámaras señores todavía para la diabla porque la diabla le gusta bien a los hombres si, pero ella parece que lo conoce porque no, tú que dijiste, que se ven bien y que se yo, ¿qué? yo estoy hablando porque no tengo vergüenza tú me sorprendiste no, yo lo estoy hablando porque no tengo vergüenza porque estos tigres llegan a un body kick y todas las cosas, que son unos feísimos entonces no, tú le hervorotaste el gusanito a la madre mira, es lo que dice Rosy, ¿qué es lo que dice? Rosy, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿cómo está el corazón de los muchachos? dice Rosy bueno, estamos, espera, espera antes de que se me olvide, quiero dar un saludo a los muchachos de Custom Cuts que están por allá escuchando en el combo entero allá un saludo a mi amigo Ismael que queda en la cuarta en Berlén sí, saludos a todos y gracias a todos ustedes por apoyarme seguidme y lo paramos, tú sabes cómo eso es ok, entonces, háblale a Rosy ¿ustedes tienen miedo de hablarle a las mujeres? cuidado le atendiendo, le atendiendo no, no, ya era diciendo de cómo están ustedes, que están solteros porque el hombre equivoco, el hombre sacó los pies ¿se soltó el micrófono? sí, no, 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 se puede ir para la barbería, el barbero ¿qué es lo que hay yo? ¿qué es lo que hay yo? un ladito, que sí y Rosy esperando y Rosy esperando y Rosy esperando háblale, ella dice que en qué están ustedes de mujeres ¿qué es lo que hay? ¿cómo anda el corazón? ¿cómo andan sentimentalmente? yo estoy en suyo, yo tengo una hija de camino bueno, se lo digo Rosy de Guayate, llamadame de Guayate, te fui de Piquera de Guayate tengo una hija de camino que... hay embarazos, pédele de por medio hay que hacer canción de pagarle de ella a mi sí, conmigado conmigado, otra de a Rosy no hay nada para ti ahí por ahora sí, es un juro de suerte Rosy y yo le está soltero ¡Ay! Es verdad. ¡Mango el otro! ¡Mango! ¡No, pero háblale a Rosy! ¡Dile a Rosy! Sí, yo estoy soltero y me gusta cantarle para las mujeres. Nada más cantarle. ¡Motivo! Nada más cantarle. Si nada más te gusta cantarle... ...también está mal. Si soy yo... ¿Cómo cantarín te va a quedar? Exactamente. Yo le canto y le lloro también. ¡Hay que llorar! ¡No, no! ¿Se fue Rosy de 1 o no? Sí, de 1 a 1 también. ¡Para 500! ¡Para 500! ¡Para 500! ¿Y Yowa? ¿Qué es lo que es Yowa? Contigo. Dímelo. Dímelo contigo. Pásale el micrófono a Yowa. Dime qué es lo que es contigo. ¿Qué le dice Yowa a Rosy? Porque Rosy está... Yo estoy cazado, amarrado... ¡Quítale el micrófono! ¿Cómo que no? Rosy está así que lo quiere. Rosy lo quiere sencillo y soltero. ¡Rosy! ¡Está llorando de guayate! No, no, no. El micrófono está bien, la pegó. Está bateando por 500. No, no. Porque Yowa está en los controles. Yowa está haciendo firmaderas y vainas para subirlo a las redes sociales y eso. Los muchachos son los que están... Lástima que la cámara no está aquí. Que no tenemos la cámara todavía para que las mujeres vean a los tigres. Porque los tigres son unos... Son unos bonitillos, los muchachos. ¿Qué dice ahí? ¿Eh? Dice aquí Israel. Ismael. Ajá. Ok. Eh... ¿Lo digo? Léelo, léelo. Ah, léelo. Ok. Dice gracias, pero... Habla duro que no se escucha lejos. Que hablen un poquito duro. Ok. No hay problema. No, no. O le subo... O le subo el micrófono un chín. Y no hay problema. One, two, one, two. Ahí, sí. Probando. Ahí, sí. No hay problema. Si se oye lejos... No, no, pero gracias, porque eso quiere decir que los muchachos... Que están escuchando. Están escuchando. Están escuchando. ¿Y eso te agradece? Tienen sus fanes. Sí. Tienen sus fanes. Tienen sus fanes. Y su... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo le dicen aquí a la galletica? Hay su cookie. Su pan y su cookie tiene. Sí. Y su chicken. Exactamente. No es así. No es así. ¿Cuál es la proyección de ustedes? ¿Hasta dónde ustedes creen que pueden llegar o quieren llegar musicalmente a hablar? Bueno, honestamente... Yo sé que tenemos la habilidad para llegar. Solamente hay que trabajar duro. No parar. Seguir... Es aceptar las críticas. Todo. Para... Para que solamente te haga más fuerza y... Y... Llegué lo más lejos que pueda. Aunque... Ni llegué para la encima de esto. Pero... Al fin del día. Después que yo sé que... Yo intenté... Cien por ciento. Pues... Eso es lo que... Lo que vale. Eso es así. Porque es que... Si tú tienes tu sueño y no intentas realizarlo... Pues... Si tú tienes sueño y no te duerme... Tienes problemas. Exactamente. Hay una llamada en el aire. Vamos... Vamos a coger esta llamada y a saltarla para el aire. Hay una llamada. Hay una llamada. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en el aire. Ajá. Todo bien, ¿qué es? Oh, Miguel de Talento Local Internacional. ¿Qué es lo que, Miguel? Dame luz. Ajá. Ah, pero tú no puedes escuchar en el carro a través de TuneIn. Tú descargas TuneIn. Y colocas TuneIn en tu... En tu computador... En tu... En tu radio. En tu celular. Buscas... Prende la radio.net y lo conectas a tu carro y ya. Y con eso no escuchas. A nosotros no escuchas pila de gente. ¡Pila de gente! ¡Ah! Eso es lo que nos acabamos de echar a tu aire. Sí, es verdad. Pásate por... Sí, pásate con echar a tu aire. Resuelve eso. Pero para de una vez. Ahí mismo. Se aparece un celular smartphone. Barato. Bueno. Y... Y cómodo. Con un plan cómodo. De verdad que sí. Gracias, Miguel. Gracias. Tenemos miles de llamadas en espera. Vamos a recibir esta. Vamos a ver. Cuelas. Oh. Estaba ahí. Oh, no, no. Estaba ahí, pero... Llama de nuevo, pana. Que fue que yo colgué por error. No hay problema. Estaba ahí. Llama de nuevo, mi pana. Que... Pero mientras llaman, vamos a ver hacia dónde ustedes entienden que van. En... En esto de... En esto de la música. Ustedes. Adelante. Ajá. Pues... Ojalá. En el próximo... Este... Este verano por ahí. Vamos a tener el Talento Urbano por los Mundo. Que... Se va a hacer... Obviamente con Joel. El Gran Umin. Angelito. Tenemos Baby Alex. El Diamante que está por ahí. Tenemos a Jeriel. Jeriel desde Puerto Rico. Tenemos a Turco desde Argentina. Tenemos a Jet Seed desde México. Y... Hay varios más. Pero esos son los que están en estos momentos. Haciendo música y promoviendo. Para la próxima. Ajá. Qué bien. Y... El equipo real también de Mixtape. También viene de camino. Ah... Está... Estoy trabajando en el... Volumen 3 de Sacrificio y Dedicación. Ok. Igual como yo la expresión música del volumen 2. Ok. Y... Mucha música. Y... Mucho trabajo en lo que hay. Y... Si Dios quiere pues... Todas... Todas... Todas cosas van a salir bien. En este momento no... No hay party. Pero... Si te metes a la página del Talento Urbano.com Ahí te puedes entrar ahí. Ajá. De los momentos rápidos que... Cualquiera que venga por ahí. Pues ahí te puedes entrar de todo. A los amigos oyentes que estaban llamando. Llámen de nuevo. Porque yo sé que hay gente que se quiere comunicar con ellos. Quiere preguntarle. 484-661-1055. Para comunicarse con nosotros. Y hacerle cualquier pregunta a los muchachos de Talento. Eh... Esta fue su primer producción. Si. Mi primer disco. Pero ya la otra viene en camino entonces. Te hacía un poco... Este musical... Chapter 2. Ok. Eso es así. ¿Cómo es? Chapter 2. ¿Qué día por eso? Capítulo 2. Capítulo 2. Ah, va. Estamos americanizados. ¿Cómo es? Chapter 2. Chapter 2. Chapter 2. Chaputú. 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 Y ahora. Chaputú. Eso parece como mandarín chino. Chaputú. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado ese. Me ha gustado ese. T 2017. Me ha gustadomos. Tiempo brincadeiro. Gineidel Cinema. Spitqué. Éste a spustico. carrozil. femí Jingle Cinema. Mami